Aprendes a tener ese flow de trabajo y de igual manera lo aprendes para los shows, de igual manera lo aprendes para hablar en un pinche podcast. Que en la pandemia los tiempos de trabajo nos frenaron. Se sumó que la gente estaba triste, estaba espantada y obviamente había menos trabajo. Para muchos, para otros afortunadamente hubo banda que tuvo trabajo durante toda la pandemia. Felicidades por ustedes, pero es normal en este proceso. Tampoco es una, para que se pasen con bandera y huevones, pero es normal en este proceso ir desempolvando poco a poco la máquina. Estamos desempolvando poco a poco la máquina. Este año ya empieza a mostrar un poco de esperanza. Ya empiezan a ver un poquito de luz, ya empieza a haber cosillas, se empieza a ver actividades. Allá en el norte del país se empieza a ver un poco de luz. Sí, se empieza a ver ya, este, pues todo mejorcito, ¿no? Todavía los cines están cabrones. Fui al cine. Yo también ya fui. Y estaba vacío. Le dije, los Nachos estaban agotados. Y le dije, disculpe, y los Nachos, y me dijo, se fueron de vacaciones. Y se empezó a cagar de risa con otra morra. Porque, ¿qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué más queda, güey? Mejor nos divertimos con el tema, güey. Estoy bien, cabrón, que el chavo que trabaja en Cinemex se quedó a ver la película conmigo, güey. Ah, no sé. Pero no se sientan mal si sienten que la carga de trabajo está siendo un poquito más abrumadora que la que existía antes, porque es una realidad que el año pasado nos frenamos y nuestro cuerpo estuvo prácticamente obligado a estar frenado un año. Prueba de ello es que este podcast ya lleva un año. Empezamos en ese sillón. Y nada, está bien. No se sientan que están siendo inútiles, no se sientan que están siendo pendejos, están recuperando un ritmo de trabajo, están empezando a hacer lo que hacían antes y a todos nos pasaron cosas, a unas más pesadas, a otras menos pesadas, durante el año pasado y no es como que puedas volver a asimilar el 2021 como si ¡Listo! ¡Venga! ¡Todo normal! ¿No? Exacto. Cuando realmente no, no sigue todo normal. Entonces sigue costando trabajo porque ya tienes una mayor cantidad de trabajo, pero tienes prácticamente menos experiencia. Me pasa a mí cuando hago entrevistas, me pasa a mí previo a los shows, que me pongo más nervioso de lo que me ponía antes, porque claro, llevaba casi 10 años acostumbrándome, acostumbrado a hacer esto. Entonces ya era un león que sabía domar. Ahorita estoy a punto de dar un show y estoy... Voy a entrevistar a alguien y estoy... Porque se tuvo ese ritmo de trabajo y se está recuperando poco a poco. Y está saliendo poco a poco. Y creo que en su momento lo... Creo que lo externaste también aquí y es muy real. Cada quien la vivió a su forma y no porque veas que el güey al lado estuvo trabajando un chingo y tú no, no tienes por qué mortificarte y decir ¡No mames! Yo no trabajé como él. Yo no trabajé, güey, no me tocó. Bueno, güey, no te tocaba, güey. O sea, tal vez esta persona desde su casa pudiera trabajar, tal vez nosotros desde nuestra casa podíamos trabajar, pero nuestro trabajo sí influía más el poder estar con gente. ¿Y qué hicimos? Pues tuvimos que quedarnos en nuestras casas y esperar al momento en el cual pudiéramos podernos activar un poquito. Y así fue como fue. La gente se está activando poco a poco. Igual no se molesten o no se sientan mal si ven que alguien ya está activado y ustedes no. O sea, si ves que... Hubo gente que la pasó fantástico en 2020. Un amigo decía como... Fue mi año favorito porque me caga salir de mi casa y casi no me gusta la gente. Nunca le había pasado tan bien. Para mucha gente fue un mejor año y es más fácil para ellos poder verlos retomar las cosas que hacían antes probablemente a como te estés comparando tú. Entonces simplemente... O tú estás en el lugar donde dices ¿Qué pasa esta persona, güey? No está dando su 100, güey. No, pues no está dando su 100 porque no está al 100, güey. Estamos recargando todos. Está la gente así como volviendo a entender qué pedo. Está la gente volviendo a ver qué chingados hace y cómo va a suceder y qué va a pasar. Todavía hay incertidumbre. Todavía hay gente espantada por las vacunas. Entonces no es como que ya empezó el 2021 y las cosas cambiaron. No, vamos poco a poco y el proceso va a ser largo, pero mientras no se sientan mal de ir atrás o no juzguen a los que están un poquito más atrás.